Caminando 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 Voy caminando No sé a dónde Voy caminando Tarde o temprano La he de hallar Y así Busque la calmar Tarde o temprano Caminando Caminando La veré Caminando a mi Vendrá Caminando sé que Llegará Caminando Me dirá Que me quieres De verdad Caminando sé Que llegará Oh cariño Donde estará Espero pronto Te pueda llegar Caminando Caminando Voy caminando No sé a dónde Voy caminando Con la esperanza De un bien contar A la que tanto Debe amar Oh Caminando 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 Gracias.